No sé que te ves mañana sola No vuelve a parecer, puede ser Que quizás lo que yo fui lo puedan olvidar Pero yo no perderé, viviré De creer en ti De creer en ti De creer en ti Sé que el dolor guardía Sé con miedo en amor Puede ser que al final En vez de angustia Todo no sea paz Cuando pensan bien mal Que el dolor guardía De creer en ti De creer en ti De creer en ti De creer en ti Voy a vivir Toda como un día acaba Para siempre Para siempre De creer en ti 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 Voy a vivir En el día de hoy Gracias.